hola hola mis amores muy buenos días gracias por estar aquí conmigo por apoyarnos en este canal pues el día de hoy mis amores como siempre estamos aquí presentes con un nuevo vídeo de diseños de uñas y el día de hoy les traigo hermosos diseños de uñas para lo que son nuestros pies en estilo francés ya que pues mis amores este estilo es súper básico y nunca nunca va a pasar de moda siempre vamos a poderlos lucir ya sea en las uñas de nuestras manos o en las uñas de nuestros pies de hecho en este canal mis amores ya tenemos un vídeo de diseños de uñas estilo francés para nuestras manos por eso es que ahora estoy subiendo los diseños de uñas para lo que son nuestros pies por si tú eres de las personitas que te gustan diseños discretos aquí vas a encontrar pues varios diseñitos que vas a poder lucir pues en las uñas de tus pies pues bueno mis amores espero que ustedes disfruten de estos 25 diseños de uñas para los pies estilo francés y pues mientras mis amores yo aprovecho como siempre para mandar los saluditos que tocan en este vídeo y el día de hoy vamos a empezar saludando a janet suárez muchísimas gracias janet por estar aquí con nosotros por apoyarnos por ser parte de esta hermosa familia así mismo mandamos un fuerte abrazo y muchos saludos para mi amiguita ana figueroa que nos ve desde guadalajara jalisco así que saludos hasta guadalajara jalisco gracias por tu apoyo y esperamos que sigas disfrutando de este contenido todo este 2021 que la verdad es que está súper súper hermoso vamos a seguir compartiendo mucho más diseños de uñas para las uñas de los pies para nuestras uñas naturales y también para lo que son nuestras uñas en acrílico así mismo saludamos a mi amiguita verónica velásquez que nos mira desde puebla pero pues gracias por ver nuestros vídeos y gracias también por compartir de dónde ves este estos vídeos de verdad que estoy súper contenta que estemos llegando a diferentes lugares de aquí de méxico pero también de otros países así que saludos y muchas bendiciones hasta puebla ahora vamos a saludar a mi amiguita dulce castillo que nos ve desde mexicali baja california así que saludos a mexicali muchísimas gracias dulce por apoyarnos por dejar el comentario por ser parte de esta familia yo sé que todo esto que está se está logrando en este canal pues no sería posible sin el apoyo de cada una de ustedes así que muchísimas gracias por apoyarme y por ser parte de esta familia y por último pues mis amores mandamos un saludo mucho más lejos para mi amiguita maría graciano que nos ve desde ecuador saludos hasta ecuador marí muchísimas gracias y muchas bendiciones este 2021 para ti para tu familia pues mis amores como siempre ya saben mi bebé aquí dándose a notar en los vídeos espero que me entiendan y nos vemos si no les haya gustado si es así bueno ya sabes no olvides suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones para que youtube te notifique inmediatamente cuando subamos el siguiente vídeo recuerda que es totalmente gratis y pues me ayudarías a que el canal fuera creciendo poquito a poquito también si gustas puedes compartirlo en lo que son tus redes sociales con conocidos amigas o familiares y así de esa manera más personas puedan ver nuestro contenido y se puedan ir uniendo a esta pequeña familia bueno pues de mi parte sería todo nos vemos hasta el siguiente vídeo bye